Estamos atravesando tragedias inimaginables en un tiempo en que podría describirse como la era pos-humana. Nuestra danza debe más que nunca dar una fuerte señal a los líderes mundiales. A aquellos en quien se les confía salvaguardar y mejorar las condiciones humanas. De que somos un ejército de pensadores curiosos y que nuestro propósito se esfuerza por cambiar el mundo paso a paso a paso. La danza es libertad. La danza es libertad. A través de ella debemos liberar a los demás. De las trampas que se enfrentan en diferentes rincoles del mundo. La danza no es política. Sino que se vuelve política porque lleva en su fibra una conexión humana. Y por lo tanto, responde a las circunstancias en su intento de restaurar la dignidad humana. La danza no es política. A medida que bailamos nos convertimos en una fuerza de movimiento tocando algas. Y enredando juntos nos convertimos en una fuerza de movimiento tejiendo corazones. Y proporcionando curación que es tan desesperadamente necesaria. Y el propósito se convierte en una sola danza. Hidra, invencible e indivisible. Todo lo que necesitamos ahora es bailar. Todo lo que necesitamos ahora es bailar. En el teatro existe una tradición. Cuando está vacío, siempre dejamos una luz encendida. Normalmente, sobre un trípode en el escenario. Esta luz se conoce como luz testigo. Coslight en inglés. Y significa... Que aunque el teatro esté vacío, regresaremos. Este es el mensaje para el Día Internacional de la Danza 2020. Escrito por Gregory Bujani Makoma. Bailarín, coreógrafo, docente y actor sudafricano. Bailarín, coreógrafo, docente y actor sudafricano. Oración, coreógrafo, docente y actor sudafricano. ¿Qué es el mensaje para los choice?